En este momento yo vine con ustedes porque yo quiero agradecerle al patronato de la cabalgata de Reyes Manos por todo este esfuerzo titánico que realizan año con año, pero que bien dices, ya son 49 y yo veo el brillo en sus ojos, veo la emoción con la que lo realizan, porque saben que el objetivo es muy importante, que es generar sonrisas, generar ilusión, generar esperanza, bien lo decía Carmelita, en este mundo que tanto lo necesita y por supuesto cuidar a nuestra niñez es fundamental, cuidar a nuestras familias también lo es. Nuestra presidenta municipal Lorena Alfa nos ha instruido que por medio de TIF trabajemos de la mano con todas las diferencias para tener un acuerdo familiarmente sostenible y durante todo el año hemos venido generando muchas acciones, muchos espacios para que nuestras familias convivan y puedan fortalecerse los brazos. Y la cabalgata de Reyes definitivamente pues es uno de estos espacios que se viven en familia, con el goce del chiquito, del mediano, del grande, del muy grande, ¿verdad? Y bueno, es un momento en familia en el que se nos generan muchísimos recuerdos y que atesoramos toda la vida. Ahorita podemos hablar de cerca de tres generaciones que han vivido ya una cabalgata de Reyes y los iracuatenses, no nos imaginamos un cierre de gestos de sembrinas que sigan una cabalgata. Así es que felicitarlos por este maravilloso trabajo que realizan y bueno, decirles y agradecerles también que vamos a tener un espacio como Sistema DIF enfocado a aquellas personas que tienen alguna condición que necesita ser cuidada. Gracias hermana por proveernos de las herramientas para tener este espacio porque también estamos tratando por un iracuato incluyente, en donde nadie se nos quede atrás y es por eso que nuestros niños bajo resguardo van a poder ir a disfrutar de esta cabalgata al igual que el año pasado y vamos a poder tener un espacio cómodo para aquellas personas, niñas y niños, con discapacidad. A veces el tema de la accesibilidad es complejo porque es mucha gente y nosotros queremos procurar que nuestros niños puedan ver la cabalgata porque se lo merecen al igual que todas y que todos. Solamente aquí me gustaría convenirle a Lucina Cuatense su solidaridad y su empatía para respetar este espacio para las personas con discapacidad. De verdad que es un momento muy valioso, digno de vivir por todas y por todos. Y bueno, pues yo también quiero agradecerle a nuestra Presidenta Municipal pues la emoción, la disponibilidad, la generosidad para que se lleve a cabo la cabalgata pero también para que se esté llevando a cabo en este momento nuestra bella navideña que también abona a esta magia y a esta convivencia y que bueno, pues ayuda a los Reyes Magos a llegar a lugares que no llegan normalmente. Así es que yo quiero seguir invitando a la ciudadanía a ayudar a esos Reyes Magos con su donación de juguetes para poder llegar y que los Reyes Magos lleguen a cada vez más lugares. Así es que, pues bueno, muchas gracias, enhorabuena. Estoy segura que todo saldrá muy bien. Muchas gracias.